¿Qué es el fenómeno Milley en Argentina? 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 Sí, y hay que decir que entre las PASO y las elecciones de octubre suele haber mucho cambio. Porque los otros actores también se mueven, no estás tú solo, los otros también se mueven. Si uno mira el resultado de las PASO de 2015, ahí perdía Macri y ganaba el peronismo de calle y terminó ganando Macri. Y en las de 2019 es verdad que ganó el peronismo y en octubre terminó ganando el peronismo, pero es que la distancia entre el peronismo en las PASO y Macri en 2019 era enorme y al final se redujo, si no recuerdo mal, a 7 puntos. Porque los otros vieron un resultado, hacen estrategias y reaccionan, y eso es un juego de política. Entonces digo, antes de empezar, ¿qué me gusta de Milley? Primero de gobernar. Primero, ¿qué pone de moda estos debates? Con eso ya hace una labor impagable. Porque yo la palabra capitalista, que antes no la veía nunca, la veo en todos los periódicos. La gente que no entiende lo que es eso, cómo puede ser. Pero a mí me complace, quiero decir que es una idea que es relativamente extraña, que por lo menos ahora está en la boca de la gente intentando ver, y eso va a hacer que alguna gente vea de qué va y los debates que se tocan, tonalización, otros debates de otro estilo, que entran en el lenguaje, en el debate común. Y estas cosas al final acaban calando. Y aquí también, quiero decir, porque no solo es una... Porque al ser un país del mismo idioma, esos debates o estas cosas acaban llegando aquí. Y eso es una cosa interesante. De hecho, antes ha mencionado que una de las habilidades que ha tenido el Partido Socialista ha sido fijar la agenda, incluso al Partido Popular, que se hablen de los temas que quiere el Partido Socialista. Bueno, en Argentina ha sucedido todo lo contrario. De los temas de los que se habla, es de los que marca Javier Milei. Es decir, Javier Milei, más allá de que haya quedado primero en las PASO, ha, digámoslo así, derechizado toda la política argentina. Porque Sergio Massa es de la facción derechista, o de centro derecha, dentro del peronismo. Y Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio, es la opción más a la derecha, frente a la reta de Juntos por el Cambio. Por tanto, todos los actores políticos argentinos que pueden optar a la presidencia están muchísimo más a la derecha de lo que estaban en 2019 y hoy en 2015. Y eso es por mi ley. Porque arrastras. Y al final, al ser un político que está en campaña, que está en la televisión, estos debates se normalizan. Esa era una cosa, cuando empezábamos nosotros con estas cosas, de loco, para arriba y tal, una cosa más extraña. Ahora pasa a ser de lenguaje común. Es que el otro día había unos periodistas en una entrevista con Milei que sabían, más o menos entendían de qué había, y le decían, y esa cosa que le dicen de usted no es libertaria. Sí, sí, sí. El periodista se había enterado de lo que era esa postura libertaria de la tienda del aborto. Y me molestaron a entender de qué iba eso. Porque antes nadie sabía de qué iba esto, ¿no? Es que hay que decir que el programa de Milei, yo diría que es tibiamente socialdemócrata en muchos aspectos. Sí, sí, sí. El que ha presentado. Porque no quiere ni privatizar por entero la sanidad y la educación y propone también un plan de infraestructuras, en parte financiado por inversión privada, pero en parte no. Es decir que... Bueno, no es... A ver... Ni anarcapitalista, desde luego. El profesor Arias Maldonado, un catártico de política, español siempre dice que cuando hablaba de la política de la naturaleza decía la política de la naturaleza no puede escapar a la naturaleza de la política. De la naturaleza, pues la política capitalista no puede escapar a la política tampoco. Claro. ¿No? Si tú te metes en el barro, te metes en el juego político, no puedes, por muy anarcapitalista que seas y tal, no podemos escapar de las leyes de la política. Entonces, lo primero que tiene que hacer, si monta una plataforma, la plataforma le mete temas de ellos. Ajá. Yo ahí veo la mano de... Creo que salió con sectores conservadores argentinos. Sí, sí. ¿No? Y se ve la mano de ellos ahí, ¿no? Porque si no te puedes montar una plataforma. Claro, claro. Tú solo no puedes ir a ninguna parte, por muy... Bueno, que seas, necesitas gente y la gente te apoya si tú le metes cosas de ellos en el programa y no queda otro. Entonces, claro que Steve metes oficialdemócrata. Ya bastante radical, me parece. Sí, sí, sí. No, hombre. Para lo que podía ser. No, desde luego, ojalá salga y lo puedan aplicar bien hecho, porque esa es otra, ¿no? Si en caso de llegar a la presidencia y empezar a gobernar, podrá implementar las reformas que quiere implementar, o se las tumbarán desde dentro de la política o desde fuera de la política. Es que lo que hablamos muchas veces, el Estado no es solo las elecciones. Primero, dentro del mundo propiamente de la política electoral, no solo está la oposición. Después tiene que ver si tiene el Parlamento afuera o en contra, que es otra cuestión. Y después las autonomías, creo que son los Estados federales. Las regiones, sí. Las regiones, sí. Las provincias. Pues a ver qué dicen también. Es decir, no es si lo hablamos de la alcaldía. O sea, no eres tú solo. Tienes gente enfrente tuya. Después no solo tienes la parte electoral. Después tienes, como usted decía bien, tienes facciones en tu partido. Y después, claro, él es un líder, está claro. Y es un líder de gran calidad, además. Yo creo que eso es más raro a veces lo vi una cosa. Pero a ver qué gente tiene. Si la gente que está aquí es tan en cap como es él. Bueno, hombre, he de decir que al menos la selección de ciertas élites que está haciendo me están gustando. Por ejemplo, tiene al hijo de Alberto Venegas Lynch Jr. y también quería nombrar, finalmente no pudo ser por un tema de la ley electoral, pero a Adrián Rabier como diputado. Por lo visto, el ministro de Educación o secretario de Educación, porque va a degradar la categoría del ministerio, va a ser Martin Krause. O sea, que en principio parece que se está rodeando de gente que quiere que sea tan liberal como él. De hecho, respecto al ministro de Economía, no ha desvelado el nombre, pero ha dicho que tiene que ser a alguien al que le guste tanto la tijera meter la motosierra como a él. Por lo tanto, bueno, veremos... No, no, digo por eso. Si escoge bien y le son leales y este tipo de cosas así, pues claro, después tienes que ver que no eres tú solo la parte electoral. Tienes las Fuerzas Armadas, tienes la alta burocracia, tienes las policías, ¿no? Tienes el sistema bancario. Ustedes ya saben, a lo mejor disculpamos en esto. Yo creo que el sistema bancario forma parte del Estado, el Estado no es ajeno al Estado. La vaca privada. No, no. Yo creo que forma parte del Estado. El Estado en sentido amplio, en sentido de los picaniles, por ejemplo. Nosotros, como antes hablábamos de la política, el noble arte. El Estado no lo estamos pensando, lo circunscribimos a como un grupo de personas que el pueblo escoge y que manda, ¿no? El Estado, tal como los picaniles y otros otros, es más amplio. Incluye también, por ejemplo, los aparatos de hegemonía, ¿no? Todo lo que son las iglesias oficiales o las religiones oficiales o los medios de comunicación de masas, o la alta élite intelectual, que también formarían parte del aparato de poder de un Estado. Entonces, tiene que contar que tiene gente en esos sectores también. Cuidado. Él también es Estado. Cuidado, eh. Si llega al gobierno, él no es que sea un... Es que la gente dice, no, es que son así como peleles o como marionetas movidas por los otros profesores. No. También juegas. Claro, claro. También juegas. Es decir, están todos estos poderes ocultos y así, el Deep State, pero tú también eres State, eh. Y ahora depende de la habilidad que tengas para enfrentarse con ellos. Por ejemplo, Hugo Chávez fue capaz de domesticarlos a los demás poderes, pero otros presidentes, por ejemplo, en Correo, así, no fueron capaces. A pesar de que lo intentaron. O Trump no pudo con los poderes así. No. Pero hay gente que pudo. Es que para contrarrestar todo contrapoder, tienes que ir a un Estado casi totalitario. Quiero decir, Pablo Iglesias, por ejemplo. Pablo Iglesias, cuando llega a la vicepresidencia, se queja. Dice, yo es que, claro, llegué aquí y pensaba que siendo vicepresidente tendría muchísimo poder y veo que al final hay más poder en la prensa, hay más poder en la justicia, hay más poder en otras instituciones del que tiene el vicepresidente. Hombre, es que si el vicepresidente tuviese todo el poder de la sociedad, eso sería un Estado totalitario. Incluso en los Estados totalitarios nadie tiene todo el poder. Claro, claro. Quiero decir que, pero normalmente, tú puedes enfrentarte incluso a otros poderes, incluso para acabar con ellos. Tienes que saber enfrentarte con ellos. Si acabas con todo, te quedas todo solo. No, no. Me refiero que tú puedes, eso, puedes cooptarlo. Por ejemplo, como hicieron en Polonia, jubilan a todos los jueces de más de 60 años. Acaban con los jueces del antiguo régimen que le boicoteaba las leyes al gobierno de derechas de Polonia. Es una forma, tienes que tener tú también ímpetu y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que es un juego, pero un juego en el cual tampoco eres impotente. No, no, claro, claro. Cuidado. Tampoco eres impotente, pero tienes que jugar con los otros también juegan, ¿no? Y defienden muchas veces intereses, etcétera, ¿no? Profesor, como quedan cinco minutos y hay varias preguntas que querría colocar, vamos con las preguntas de la audiencia y así terminamos, o intentamos terminar en hora. Algunos son simplemente comentarios. Gonza dice, aún si gana Miley, no tendría el poder político real para hacer siquiera una fracción de las reformas que propone, aparte de grupos de choque en las calles. Desperdiciaría una alternativa liberal en el ideario electoral. Que es uno de los problemas que yo veo en Miley, que quiere hacer un problema liberal en una nación que no lo es. Yo creo que alguna vez comentamos, en el Cato Journal había un estudio de los valores económicos de la gente en el mundo. O sea, de qué valores tiene la población. España, Argentina, Italia, son de los países, no que sean más anticapitalistas de lo que es la gente. Sí, sí. La gente, en general, la población, que es muy anticapitalista, ¿no? O lo ve muy mal el patrón explota. Es un discurso bastante recurrente, ¿no? Y entre la buena parte de la población. Y Argentina es una población que es así. Y yo, cuando tengo algunos argentinos, me sorprende, digamos, la virulencia que tienen anticapitalista. A pesar de que en el discurso que tienen, es raro encontrar alguno que no... Alguno hay, ¿eh? Es raro encontrar alguno que no lo... Que no lo sea. Digo, de los que vienen intercambios, este tipo de cosas así, ¿no? Digo, ¿por qué vienen tantos? Pues es una población muy... Entonces, si tú tienes un gobierno, que a lo mejor el líder vale, pero no eres capaz de explicar las medidas, entonces sí que puedes elevar contigo el discurso. Yo creo que hay que hacer pedagogía también. Mucha pedagogía, mucha, pero hay que explicarlo. Precisamente una pregunta es, teniendo en cuenta su amplio conocimiento de la historia política, ¿qué consejo le daría a Javier Milei en caso de ganar las elecciones presidenciales? Yo no... Así normalmente no hago algo para aconsejar, comúnmente me equivoco mucho. Yo me... Lo que explicaba Milton Friedman es que tienes cien días. Hay un librito, seguro que usted lo conoce, que es La tira negra de Status Quo. No es de los más conocidos, porque es de los libros políticos de Rodger, no es de los económicos... Pedro Robert, de Milton Friedman. Él decía que normalmente... O Manclo Olson, ¿no? Por ejemplo, tienes unos días... Al principio están descolocados con el gobierno nuevo los grupos... Tienes unos días para hacer medidas. El pueblo te las perdona los primeros días, después no. Después se... Tal y al principio... Si se fija, cualquier gobierno siempre entra en gracia, cualquiera. Siempre entra en gracia. Y va a hacer tal... Tiene unos días de gracia. Esos días es en los que hay que hacer cosas. Y yo me centraría en unas cuantas medidas. No haría... Aunque esté el programa ahí, no sé si poder hacerlo todo. Pero yo creo que, por ejemplo, muy visible es la dolarización. Si es capaz de hacerla, ya pone una buena base. Y si pudiera descentralizar al país, mejor también. Aunque eso no creo que lo dejen hacerlo, porque supongo que requerirá una reforma constitucional. Supongo que no tendrá la mayoría. ¿En qué sentido? Porque ahí puedes ya establecer ya una base para el futuro. Estableces mecanismos de competencia fiscal. Estableces... Fragmentas el poder, digamos, que está concentralizado. Entonces, ya tienes una base mejor para construir en el futuro. Porque vas a tener cuatro años. Efectivamente, no creo que pueda hacer todo. Y a lo mejor debería... No sé. Centrarse en lo que puede hacer. En lo que vea él que es más rentable, etc. Yo creo que la dolarización, por ejemplo. O estas cosas de la educación que plantea, etc. Son interesantes. A mí me sorprendió, ya que lo comenta. El programa allí, por ejemplo, a la hora de endurecer la lucha contra el narcotráfico. Eso me sorprende mucho. No por nada. Viniendo de... O sea, él siempre fue con su mentor a Venegas Lynch. Padre. No sé si ahora... Hay varios de Venegas Lynch. El más antiguo, el que era amigo de Mises. Venegas Lynch, digamos, que es uno de los grandes académicos. Y este, ¿no? Tienen un libro contra la droga y así. La droga. Tienen un libro entero. Contra la persecución de las drogas. Sí, sí, sí. Por eso digo que ni siquiera era un guiño al modelo uruguayo o una cosa así. No, una cosa así. Me sorprendió esa dureza. Sí. Eso yo creo que es parte de la alianza con el partido conservador. Es verdad que Miley ya iba preparando el terreno porque él decía, yo no tengo ningún problema con que la gente consuma lo que quiera, pero que se lo pague él. Sí. Que no se lo pague el Estado argentino. Pero luego, al final, terminas persiguiendo... No, no. Me sorprendió no que hiciera, obviamente, un programa de droga libre. No, pero sí que no me hiciera un guiño porque en Uruguay la hay. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, en Álvaro, esos estados que la tienen. Es decir, que es una cosa que le podía... Bueno, y en Alemania acaba de legalizar el cannabis recreativo. Bueno, por eso digo que es una cosa de ese estilo. Pero digo, no sé qué hacer. Primero también me pido un consejo a mí porque muchas veces el conocimiento es contextual. Sí, sí. Totalmente. Y yo no sé qué tipo de gente hay allí, los sindicatos como son de fuertes, no sé qué sindicatos de maestros hay. Entonces, hay que ver también qué fuerza tengo. No es lo mismo llegar con un resultado muy grande que llegar con un 20% de los votos sin tener que pactar una cosa así o llegar por los puertos. Eso hay que verlo. Pero repito, ya el mérito está. El mérito está. Y se hablan de estas cosas y marca en la agenda. Y si no es de esta, va a ser la siguiente. Y con que haya, eso sí, unos cuantos miles de gente que sepa de esto en el futuro, ya el camino está hecho. Y por lo menos se va a hacer una corriente o un movimiento a ese nivel. Pero claro, se trata de no estropear, que no caiga con él. En el caso de que caiga, la ideología con él. Por cierto, para que entendamos el contexto, ahora que el profesor Bastos hablaba del conocimiento contextual en el que se mueve Argentina desde un punto de vista económico, inflacionario, Rino ha enviado un superchat de 20 pesos argentinos y pregunta ¿Saben cuántos son estos pesos argentinos? Como 0,025 euros. Y añade luego con otro superchat por el mismo importe. Hace un año esto era 0,25 euros. Ahora 0,025 euros. Bueno, ese es el contexto y por eso es tan importante la dolarización o al menos alguna política que consiga una estabilización perdurable. Sí, porque ya que ha estado usted delante, dice que por ejemplo Menem hizo una dolarización. Lo que hizo Menem es una caja de inter... Es un Carnage Board, ¿no? No fue exactamente... El dólar no circulaba, ¿no? No, el dólar no circulaba. Entonces no es el modelo. Ni siquiera cabría llamarlo propiamente currency board porque en un currency board tienes que mantener necesariamente sí o sí un coeficiente de caja del 100% contra la divisa. Y aquí es verdad que establecieron una paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, pero no había ninguna obligación de mantener el 100% de la reserva. Creo que los dólares de reserva los gastaron por ahí o los quemaron. Las gastó para financiar deuda pública. Sí. El gasto corriente, vamos. Y entonces, claro, el balance del Banco Central se quedó sin dólares. Claro, porque es que yo escucho ese debate y dicen no, es que ya lo hubo y facasó. Lo que había no es lo que yo entiendo por una dolarización. Es que yo era una especie de... De hecho, si se apuesta por la dolarización es porque después de la experiencia de Menem se ha visto que no se puede confiar en la clase política. No, no, no. Tiene que ser dólar circulante. O sea, que comprando y vendiendo con él. Enterrar el Banco Central como banco central. Eso es una medida buena y no sé si será difícil de hacer, pero yo creo que es una medida necesaria, muy necesaria. Porque yo creo que el daño está ahí. En un país como ese es un Banco Central controlado políticamente. Sí, sí, claro. Y no puede ser de otra manera. Porque además, aunque ahora mi ley diga no, va a ser independiente. No, no puede ser, no puede ser eso. Esos mitos de la independencia de esos otros no pueden ser. Bueno, Iñaki Echevarría, aquí cambia un poco el tema o el contexto de lo que estábamos hablando, pero bueno, es un superchat. El contexto del momento o situación es clave. El Vox de ahora era más cachitol. Al Vox que será no le ha llegado el momento, pero le llegará. Al Vox que será o a otro partido. Le Pen subirá, pero Simoa también. Sí, bueno, eso se verá. Es que la política es un juego activo. Depende de lo... Es como cualquier empresa, como cualquier otra organización humana. Es decir, depende de lo que hagan los políticos. Si lo hacen bien, pues subirá. Si lo hacen mal, bajará. Es decir, tampoco seamos derrotistas con estas cosas. Es decir, el otro también se equivoca. Es como en cualquier juego y también comete errores. Cuanto más tiempo pase, más... De hecho, no son eternos los gobiernos ningún hito del mundo, ¿no? Tienes que trabajar y tienes que estar ahí y aprender de los errores. Por eso me gustan los políticos que sacas, porque aprenden. Y estar cambiándolo no es buena idea.